hola gente cómo va eso bueno como vieron hoy estamos acá en el picodromo de san pedro venimos a la copa youtuber con roa y con diego vamos a ver un poquito de lo que va a pasar hoy la verdad que se va a poner muy interesante hay autos muy lindos muy lindos que se va a estar mostrando ahora así que bueno ya va llegando a poquito a la gente así que lo voy a ir mostrando más o menos lo que va llegando hay muchas naves pues acá hay muchas naves así que bueno ahora directamente ya los dejo con ese podríamos aprovechar también para tener unas tomitas épicas hay un par de auto que más allá de lo que andan es tan impecable locos tan hermoso en este caso vamos a ver este 40 y manza bomba ah 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 bueno acá lo tienen a uno de los gran candidatos el gol de suel que para mí es uno de los grandes candidatos posta así que bueno por favor 1-6 turbo ah 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 17 de reacción, y en un parcial de 1.71, señores de 18 metros, 4.44 nos siguen, y es un tiempo final de 201 metros, de 6.676. Yo me metí acá, no tengo ni idea de si puedo, pero bueno, ya fue correr el 2.40 y que están explotados. 174, Raza. 152. Y tenemos un tiempo, mirad, ¿no es lo que? Acá, no es lo que crees, ¿eh? Así es, que buenísimo. Gracias. 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 Dejar un like. Si tienen alguna duda o consulta me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios o acá arriba en mi Instagram. Así que como siempre un abrazo para todos y nos vemos la próxima.